Buenos días, buenos días, está en el aire su informativo Denuncia Ciudadana. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. De igual manera a todas las personas que nos siguen a través de www.tvmonarca.com, en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Si usted tiene su televisión con internet, ingrese www.tvmonarca.com y nos sigue las 24 horas del día, nuestras transmisiones en vivo desde nuestra página. De igual manera a todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán a través de Maxi Cable Canal 31 con José Luis Arreaga Jr. en Valle de Bravo, Juncapeo y Tuxpan. Así como a Tele Cable Canal 44 en todo el oriente del estado de Michoacán, en el resto del oriente del estado de Michoacán. Estamos en Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Gracias por su preferencia. Hoy saludamos en este lunes 17 de mayo, en un momento estará con nosotros el candidato a presidente municipal por Ciudad de Hidalgo en una entrevista con Tony Martínez en unos momentos. Bueno, este lunes celebran su nomásico, Pascual Bailón. Bueno, está también hoy conmemorando su santo, celebrando su santo, Eric. Pablo y Aquilino, felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario. Bueno, pues un saludo muy afectuoso por ahí a Eric, que es de Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Ciudad de Hidalgo. Vamos a ver si tenemos a la mano. ¿Quiénes son los que están cumpliendo años que nos siguen en nuestras redes sociales? Bueno, pues siguen las lluvias y van a seguir ya prácticamente normalizándose con un pequeño verano esta semana, según los pronósticos. La voz de Mecalcán, el diario más importante del Estado. Un saludo para nuestro amigo Tom allá en Irimbo. Como siempre, si está usted a punto de tener algún compromiso social, bueno, recuerden que Tom, Carnitas Tom en Irimbo, tiene el servicio para sus comidas de eventos sociales. 786-126-4224, Carnitas Tom en Irimbo. Un saludo ahí muy afectuoso a las personas que están ahorita almorzando, muy a gusto, con Tom allí en Irimbo. Haga sus reservaciones para sus banquetes. Hoy ya se está permitiendo, pues, más apertura para los eventos sociales, familiares, bodas, 15 años, cumpleaños, sobre todo en espacios amplios, es lo que se recomienda. Herrera, con todo el respaldo del PRI, ante una multitud, hálito, líder nacional de tricolor, augura que ganarán la gubernatura del Estado por 10 puntos de ventaja. Candidato del PRD PRI, con ventaja, según esta encuesta de MEVA, según encuesta realizada por la firma Mendoza Blanco y Asociados, Carlos Herrera, Tello, PRD PRI, PAN, a ventaja por un punto porcentual, Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena PT, en una preferencia de voto en las elecciones para gubernatura, en la que sería un virtual empate técnico, sin embargo, un mayor número de los encuestados, ante la pregunta quién de ellos prefiere que sea el próximo gobernador, se inclinó por Herrera Tello. Bueno, ahí viene todo en detalle, hoy en la voz de Michoacán. Sin avances en conectividad para las escuelas, no hay internet, Miss Universo lo conquista México, es una competencia muy reñida, realizada en Florida. La mexicana Andrea Mesa se ciñó la corona de Miss Universo en su edición 69. Listas las semifinales, Cruz Azul va sobre Pachuca y Puebla sobre Santos. Perdió en Morelia, no pudo con Tepatitlán, ante esta estrategia fallida de irse a defender, sin tener la suficiente tecnología técnica para eso. Así es que nos vamos a un corte y está con nosotros en un momento más Tony Martínez. Gracias. 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 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. No te quedes callado. Aprovechemos nuestra oportunidad. Porque todos tenemos algo que decir. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán. Estancia Infantil Solecito. Calor de hogar. Servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia. Apoyo de beca estatal. Horario de atención de 7.45 a 15.45 horas. Teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. Estancia Infantil Solecito. Estancia Infantil Solecito. Con camisola y casco, sin importar las condiciones Invisibles a veces, pero indispensables siempre Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques Porque en cada combate arriesgan su vida Porque en el aire que hoy respiramos Está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos Muchas gracias Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques El fuego no es un juego Denuncia y reporta incendios forestales al 911 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha En esta nueva convivencia Debemos reforzar las medidas de prevención e higiene Usa cubrebocas en todo momento Lávate las manos frecuentemente Usa gel antibacterial Mantén la sana distancia No saludes de mano, beso y abrazo Realice limpieza profunda en casa y trabajo Estornuda en el antebrazo Y por favor, si te encuentras en población en riesgo Extrema estas medidas Que no te maten las ganas de salir Quédate en casa Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Para superar este reto Se necesita que cada uno haga lo que le toca Como mi abuela Que tiene tres meses sin asomarse a la calle Y aún así no deja de sonreír O el de mi madre Que no se cansa de mantener la casa limpia O el esfuerzo de mi padre Que no ha dejado de trabajar un solo día Aún con los riesgos Nadie se debe relajar Porque si uno falla Perdemos todos La nueva convivencia se construye Con todas y todos los michoacanos Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya está aquí con nosotros En el estudio Tony Martínez Quien es candidato a presidente municipal Por PRI PRD En el municipio de Hidalgo Y en esta ocasión Pues acompañado De la candidata Al síndico Alma Bravo Bienvenidos Buenos días Gracias por Gracias por atender nuestra invitación Se habla mucho Se habla mucho Se habla mucho Incluso de planes de desarrollo Se va a hacer dentro de este plan de desarrollo Fue a base de pláticas Comentarios ¿Qué hicieron para implementar este plan de desarrollo? No sé quién quiera Almita Con gusto Medas Muchas gracias Y muy buenos días a todo tu auditorio Bueno pues Estamos primero Medas Déjame comentarles Muy contentos Porque estamos cerrando con todo Ya nos faltan menos de tres semanas Para votar Este 6 de junio Y bueno ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos Medas? Pues es todo un diagnóstico Es un diagnóstico Que tiene que ser muy detallado Tiene que ser minucioso ¿Por qué? Porque es donde realmente detectamos Todas esas necesidades Esos deseos Esas aspiraciones Esas ideas Que tiene el ciudadano El electorado en general No nos centramos nada más en ocurrencias Ni nada Sino realmente es un diagnóstico muy detallado Y esto sale de un análisis Esto también nos Bueno yo en lo personal hice Este Grupos de enfoque Estos focus group Que realmente me han ayudado mucho A detectar cuáles son esas necesidades De cuáles De las colonias Y de las tenencias Porque no podemos hacer Un eje O no podemos hacer Una propuesta Una plataforma política Si no se diagnostica Con precisión Y esto es lo que realmente Pues nos arrojó Esta plataforma política A veces nada más en campaña Se trabaja Pues con el candidato Con la candidata O con el partido En este caso Vamos con una candidatura común Por ende tenemos que hacer Todo este diagnóstico Porque el contexto Esto es distinto El contexto es A nivel nacional Diferente La coyuntura es otra Entonces claro Que las campañas son diferentes Y esta campaña es diferente Es otro contexto Y por eso se hace Este tipo de diagnóstico Donde después Empiezan a jerarquizar Esas necesidades Esos deseos Esas aspiraciones Y esas ideas Y de ahí Bueno pues empezamos A hacer las estrategias Y estas estrategias Son con ese cruce Del entorno macroeconómico Con el microeconómico Para poder tener Nuestra plataforma política Y por ende Nuestro plan de desarrollo ¿Cuáles son las A los más álgidos Y más sentidos Así brevemente Algún punto Que tú hayas visto Crucial Para que ustedes En caso de que el voto Los lleve a A ocupar El gobierno Se enfocarían De entrada Bueno pues de entrada Pues las mujeres Por eso platicamos La vez pasada Que no tuvimos Esta oportunidad Y que hemos seguido Impulsando mucho Nuestra tarjeta Hidalgo Violeta Porque las mujeres Son las más sentidas En esta crisis Sanitaria Que arrojó Una crisis política Una crisis social Y una crisis económica Entonces las mujeres Y claro Vemos que ahí Pues también los niños Que no están yendo A la escuela Ahora que hemos visitado Las comunidades Y nos damos cuenta Pues realmente Hasta han perdido El ciclo escolar completo Prácticamente Prácticamente Sí Entonces Pues ellos empiezan A comprar sus datos ¿Cuánto te pueden durar Los datos Para poder tomar clases Me das? No, alguien no tiene Para comer No tiene Imagínate Entonces ¿Qué es la prioridad? Exactamente esa pirámide Que conocemos como La pirámide de Maslow Esa pirámide de necesidades Fisiológicas Tenemos que ir creciendo No podemos empezar De arriba de un estado Y tener complejos turísticos No podemos empezar Con otra cosa Si no empezamos Por lo principal De satisfacer Esas necesidades Fisiológicas Y que realmente Bueno, existe Esa jerarquización ¿Cómo hemos ido planeando Y trabajando Para tener Este plan de desarrollo Económico? Bueno, pues Sí, es importante Entrar en esto En la atención A lo más básico Y hoy en esta crisis Que ya va a tener Dos años Pues lo más básico Es lo más importante Tony ¿Cómo te sientes? Ya a 15 días De que prácticamente Se cierre la campaña Y que estemos listos Para las votaciones ¿Cómo has visto La respuesta? ¿Qué has encontrado? Listo para gobernar Querido Medardo Tenemos ahorita 29 días de campaña Hemos recogido Caminado He recogido Todas las inquietudes De las diferentes Tenencias y comunidades Ya visitamos Caracol San Antonio El Devanador Fuimos también A comunidades más chiquitas Todas y todos Tienen un Gran desencanto Sobre las promesas Que les hicieron Y que no les cumplieron Un tema Generalizado Transversalmente No hay comunidad Que te diga ¿Y ustedes nos van a prometer Y no nos van a cumplir? Desmárquenos de ese punto Segundo Me siento listo Hace unos días El viernes Para ser exactos Recibimos la última encuesta Que nosotros nos hacemos Mes con mes Y cada vez nos desplegamos Más Y más Y más Lo de nosotros es tiempo Para llegar al 6 de junio Cosa que no vamos a cejar Ni a dejar de insistir En caminar Y recoger Todo el bagaje De demandas Que tiene La sociedad Contra este mal gobierno Para no hacer lo mismo Y lógicamente Como dijo Alma Con el diagnóstico Que tenemos Con la crisis que existe Haremos un gobierno De prioridades El artículo 15 Constitucional Querido Medardo Es el que le marca Al presidente municipal No solamente Sus atribuciones Sino sus responsabilidades Y déjame comentarte Si me lo permites Cinco ejes básicos Infraestructura básica Que van en relación A tus derechos Agua potable Todos los días Para la cabecera Y sus colonias Dos Dotar de agua potable Aquellas que no lo tengan Ahí se nos va a ir la vida Porque como tú sabes Hay decenas Veintenas De comunidades Que no tienen Un litro de agua potable Y lógico En este siglo XXI Todavía la gente Te dice Oiga No tengo agua potable Y está A dos kilómetros De distancia No el agua potable Un venero Para que usted Me la haga llegar Entonces Infraestructura básica Agua potable Iluminación Recolección de basura Panteones Concretos Y seguridad pública Es el primer eje Sobre el que vamos a trabajar Que se llama Infraestructura básica De desarrollo Para el municipio ¿De qué fondo? Te lo digo Porque yo he pedido Un debate Los candidatos No saben ni siquiera De dónde lo van a sacar Eso te lo da El fondo 3 Que es el fondo De aportación Para la infraestructura social Que viene muy limitado Para el caso de Hidalgo Porque todo se lo lleva En la burocracia Ahí nosotros Haremos una reingeniería Pero será del fondo 3 Específicamente Segundo el tema Ya lo dijo la compañera Alma Esta crisis Que empezó con una reacción económica Y que se volvió una crisis De salud Por el tema del COVID Una crisis social 220 mil muertos Acaban de aceptar El gobierno federal Que llevamos Nosotros sostenemos Que son más 220 mil muertos Y una recesión También en educación Los niños Están yendo a las escuelas Son las mamás Las que están pidiendo Gritos Ayúden Ayúden Inmediatamente Entonces ya tenemos Un proyecto Que nos ha hecho A favor de acompañarnos Se llama Hidalgo Violeta Y se va a llamar Recámara Violeta Cosa que ya lo hicimos público Me gustaría Decirte entonces Cuáles serán Los otros pasos Desarrollo rural Hay que explotar Las vocaciones naturales Que tienen Silvícolas Pecuarias Agrícolas Que toda la propia naturaleza Tenemos una cosecha De agua importante Hay que explotarla Incentivando Y promoviendo El desarrollo Primario ¿Cuál es el desarrollo Primario? El desarrollo rural ¿Cuál es? La producción de maíz La producción de frijol La producción de verdes Que ahorita tiene Un alto mercado Y que alcanzaron Inclusive mejores precios Por kilo Que el propio oro verde Que es el aguacate Sin la ruda desforestación Y el uso de agua Tan desmedido Que tiene el aguacate Por ahí En el desarrollo rural Nosotros ayudaremos Con fertilizante A mitad de precio Estoy proponiendo En el primer semestre Cinco mil toneladas De sulfato de amonio O urea Mezclado Porque el precio Entre uno y el otro Varía Para que los productores Pequeños productores Ejidatarios Que quieran Accedan a por lo menos Un par de toneladas Directamente a tu bolsillo Desarrollo rural Hicimos un programa Para resineos Precisamente para ayudarles Con la capacitación Estamos ofreciendo Que de ganar La dirección de desarrollo Forestal La encabezará El ejido La unión de ejidos De la resinera Ejidat Lázaro Cárdenas Por cierto Le mando un saludo A los resineros Que están organizados Esta vez Ya están protocolizados Y legalmente constituidos Para poder No solamente recibir Apoyos federales Estatales Y municipales Sino su estructura orgánica Ya se ventila Transparencia Y que están Ya tocaron base O fondo Y hoy están emergiendo Como el ave fénix Que es lo que se ocupa ahorita Y que ellos mismos Acepten el manejo Transparente De los recursos Porque Es histórico Que no han podido Administrar Gracias a algunos elementos Que han Pues echado abajo Programas tan importantes Como el aprovechamiento De valor agregado De la resina Hubo un momento En que estuvieron A punto ya De producir Forma industrial Pinturas Y productos Incluso Sintetizados Para belleza Y únicamente Por algunos Malos elementos Echaron abajo Esa gran inversión De dinero Ojalá que pudiera Haber transparencia Y que no haya Opacidad Por el bien De los mismos Equidatarios Ya limpiaron Su protocolo Ya tienen Un consejo De administración Nuevo Lo veo bien Lo veo sano La tendencia Es ir Hacia las plantaciones Comerciales Que tienen Una explotación Diferente Que las no comerciales Y lógicamente Les va a dar Legalidad Y sustentabilidad Al bosque Que es Una fortaleza En esta bella Región Oriente Si te das cuenta Hay ganas Hay conocimiento Lo que nos va a hacer Falta Es presupuesto Querido Medardo Todo Diametralmente Va a caer A un tema De que todo requiere Una partida Presupuestaria Por eso yo le pregunto A las candidatas Y candidatos ¿De dónde salen Tantas ideas Si no lo fortalecen O no lo sustentan En un impacto Presupuestal O presupuestario En la Hacienda Pública Municipal La de libre disposición O en el fondo 3 Que es el fondo De deportación Para la infraestructura Social O en el fondo 4 Que es lo máximo Que se puede Endeudar El municipio Después de pagar Seguridad Y después de pagar El derecho Del humedad público Con esto Lo que quiero decirle A la ciudadanía Es que estamos Prestos y abiertos Para un debate Para saber De dónde salen Tantas ideas En sustanto Se vuelven Ocurrencias Querido Medardo Hidalgo no merece Un presidente así Hidalgo merece Un presidente Experimentado Que tenga ya La aprobación La experiencia Y sobre todo Que sea un voto seguro Para que no sea Un gobierno De ocurrencias Te estoy dando Ejemplos Sobre la infraestructura Bágica Mujeres Desarrollo rural Desarrollo turístico Te escuché Te escuché A mi amiga Graciela Cosa que está mañana Quiero invitarte Comemos con los Empresarios Y los prestadores De servicio Para ver cómo vamos A ayudar al desarrollo Del turismo Todos identificamos Que el turismo Está en la lona La pandemia Lo puso en crisis Los que no han cerrado La lona O la cortina Están A punto En crisis Están en estado grave Hay que ayudarles Lógicamente Con lo que tenemos No vamos a hacer Playas Ni puertos Ni grandes mares Tenemos que empezar Con lo que tenemos Y hay que reconocer Haciendo un inventario De los prestadores Del servicio De nuestras naturalezas De nuestras riquezas Y de ahí empecemos Con la promoción Trayendo a aquellos Que sean expertos En la materia Escuché muy bien Trayendo inclusive Aquellos que saben Hacer el trabajo Como son los expertos En turismo Y que son críticos Constructivos O destructivos Pero que son críticos Y para potenciar Nuestro ¿Qué te gusta? Nuestro turismo Religioso Nuestro turismo Gastronómico Nuestro turismo De aventura Nuestro turismo De fin de semana Nuestro turismo De rutas De rutas Etc De todo hay En Hidalgo Solamente hay que saberlo Ecoturismo Etc Quiero terminar diciendo Que no dejaremos El deporte La cultura Y el arte Como un eje transversal Para salir de esta crisis Nosotros le vamos a apostar Que el reinicio De clases Va a ser Un círculo Virtuoso Que va a poner A todos nuevamente Por arriba De la pandemia Nuestros hijos Es nuestro principal Patrimonio Tenemos que apostarle A eso Estamos viviendo Una crisis muy aguda Se han muerto Muchas Y muchos Que son inclusive Familiares Amigos Primos Tíos Personajes De la vida Pública Y política De Hidalgo Han fallecido Por el tema Covid No es un tema Menor El que haya Una elección Tenemos que elegir Bien Ciudadanas Ciudadanos Ciudadalguenses A ustedes me dirijo Yo ya estoy listo Para gobernar Solamente hay que llegar Al 6 de junio Y votar Cuatro veces PRI O cuatro veces PRD Se lo digo además Porque yo soy fundador Del PRD Circunstancialmente La vida La historia Hoy me permiten Compartir con mis Compañeros Del PRI Esta fórmula Que si no es perfecta Yo digo que es una fórmula Que viene a sacar Hidalgo De este atolladero De esta crisis Que se ha hecho Por esta crisis De salud Pero también Por la falta O el mal gobierno Que tenemos Hasta la fecha Bueno pues Interesantes Todos estos temas Ahora El día de hoy Y esta semana ¿Cómo estarán Recorriendo El municipio Almita? Bueno pues Seguimos con la Con la agenda Estaremos también Con la mesa directiva Del mercado municipal Estaremos también En otras comunidades Que no nos ha sido posible Todavía ir Pero que tenemos Que cerrar con todo Tenemos 15 días Para cerrar con todo Y bueno También cerrando Con esta parte Del turismo Que es importantísimo Que podemos potencializar Muchísimo Primero para ser Una marca ciudad Tenemos que cumplir Y tener los servicios Cubiertos Y esos servicios Son los servicios Básicos No podemos promocionar Promover Una ciudad Con la que no tiene Los servicios básicos Entonces si tenemos Mucho Como nos dice el candidato Pero hay que empezar Con lo básico Para poder crecer Y poder vender La marca ciudad Como lo sabemos hacer Los taquimaroenses Y vaya que es un filón Ahí que hay que explotar Mucho, mucho Tenemos que explotar Bien bonito que está Mi pueblo La verdad que es algo Que se debe presumir Muchísimo No solamente a nivel Nacional Sino también a nivel Internacional Se puede Así es Y de hecho Ah perdón Y también se nos ha acercado Mucho lo del ciclismo Porque también Con este tipo de eventos Pues viene una derrama Económica Entonces tenemos Mucho, mucho Para presumir Había una ruta Varias rutas Por ejemplo De los azufres A Ciudad Hidalgo Donde el presidente En aquel entonces Cedillo Presidente de la República Venía con sus hijos Había un club De ruta De ciclismo De montaña Que atrae Mucho turismo Si No dejes de venir Mañana O de ir mañana Vamos a Estar con los proveedores Y Proveedores Y prestadores De servicios De turismo Ahí queremos platicar Con Graciela Patiño Quien estuvo aquí contigo Y quiero que veas Que rumbo Le vamos a dar al turismo Yo sé que tú Eres un interesado Yo siento que hasta Empedalino Porque te he visto Metiendo muchos Muchos videos Positivos No solamente de Hidalgo Te he visto de Apot De Sengio De Irimbo De todos los municipios Y eso ayuda Es una forma Si Si hay respuesta De la gente Ha entrado Miles y miles Hay uno que hicimos De Sengio Que ahorita lleva Casi 180 mil Entradas Vi uno que hiciste De un Pizzero En Cincinareo Ah si También lleva Lleva más De 100 mil Entradas Que hitazo Si de pan Que sabroso Panels Y Cincinareo Bueno Tenemos mucho De que presumir El oriente Y Ciudad de Hidalgo Tiene todo Para despegar Y ser una potencia Turística Así es que Que bueno que le metan Por ahí Vamos dando poco a poco Porque tenés mucho Que presumir Yo me gusta mucho Correr Y la verdad Que me encanta Todo donde puedo ir La verdad Los caminos Los caminos De verdad Bueno Tony Pues tú El día de hoy ¿Dónde estarás? Por allí Vamos a recorrer Algunas galeras Comemos en las Cuatro de la tarde Con unas compañeras Que me hicieron favor De invitarnos Aquí en 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 la salida A Jalamoro No A Hidalgo ¿Cómo se llama? En la comunidad Casa del Padre Casa del Padre Ah Casa del Padre Ahí vamos ahí En el grupo norte Sí Y Bueno Estaremos cerrando por ahí Espero no nos llueva Oye también Aprovecho No hombre Deja que llueva Sí Bueno sí Llueva que llueva Fíjate que Es muy importante Que estas lluvias Han venido a darle La tradicional Eh San Isidro La verdad Tú te acuerdas Domingo Para la gente Que no tenía agua Sábado De riego Pues esperaban estas lluvias Para que permeara Y se pudiera Mojar la semilla Sí Y de ahí nace Esta festividad Sí Pero no había llovido En los años pasados En los días Sí, no Se había retrasado Se habían retrasado Y empezaron hasta mediados de junio Sí Eso es bueno Porque a la agricultura Temporal Ya le está dando Resultados Resultados Inmediatos O sea Ya ahorita llovió Una quintilla de veces Y ya está en la tierra Para condiciones Claro Sí, no Bendito sea Dios eso Bueno Gracias Gracias Regresamos en un momento Regresamos en un momento Gracias por ver el video. 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 Ten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete! Todos tenemos algo que decir. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán. ¡Suscríbete! 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 multitudinaria de apoyo del líder nacional del tricolor. Bueno, seguimos con volcadura de un tráiler, Pascua Arquitzeo, ay siempre, si es que quieren agarrar ahí como autopista, ¿no? En peligro por trabajo excesivo, siguen recuperándose autos, bueno, pues está haciendo un buen trabajo la Fiscalía en esa área de recuperación de autos robados, unidad que tenía reporte de robo, pues siguen los accidentes, hombre, tráfico por todos lados, muere conductor en volcadura de tráiler, en copándaro de Galeana, pues sí, las personas que mueren violentamente, pues por todos lados, ojalá que, ¿cuándo llegará la paz al país? No se preocupan, como que eso es, el primer motivo y la primera obligación de todo gobierno es dar seguridad a las personas y en sus cosas, eso es lo primero que tienen que hacer y garantizar la salud, la educación, esas tres cosas, no, hombre, nada más preocuparse, hay el estarse tirando unos a los otros y no dan resultados. Claman por la paz, por palestinos realizar una marcha por diversas ciudades de Estados Unidos para exigir el cese de ataques a aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza, Banamex compró ayer el dólar a 19.32 y lo vendió a 20.29, Bancover lo compró a 19.19 y lo vendió a 20.11, Banorte lo compró a 18.75 y lo vendió a 20.15, la bolsa mexicana sube 0.08%, los CETES pagan 4.07 al año, Infonavit aplicará descuentos del 75% en créditos, pero caray, se necesita traer un equipo de abogados, regresamos aquí, ahí está hoy el dólar, esta mañana se lo compran a usted a 19.59 y se lo venden a 20.05, así está el dólar, el día de hoy baja ligeramente el dólar, negocios desconectados, Michoacán tiene rezago tecnológico, menos del 2% de unidades económicas hacen ventas por los canales digitales, pues cuando, si no nos dan velocidad, pobre Michoacán, bueno, todo el país, hombre, como no hay competencia real contra estos monopolios, oligopolios de Telcel y de los bancos y todo, una serie de todavía del siglo pasado, los abusos de las grandes empresas en México, televisoras, medios de comunicación y gobiernos que se coluden a tener este México hundido. Los ciudadanos serán claves en la elección, cuidarán y contarán los votos, somos los ciudadanos que entiendan los partidos y que entiendan los gobiernos, somos los ciudadanos los que vamos a cuidar los votos de toda esa gran cantidad de ciudadanos que están aceptando estar ahí en las casillas para que no haya ningún abuso de ningún partido. Vamos a apoyar al INE con todo, vamos a apoyar al INE, estas instituciones no deben de ser tocadas por ningún gobernante de ningún nivel, ni del federal, ni del estatal, ni del municipal. El INE es nuestro, es de la ciudadanía, no se toca que entiendan bien los gobiernos. Habrá unos 23 mil observadores el 6 de junio, dice Lorenzo Córdoba. López Obrador suma denuncias en OEA, la dirigencia nacional del PAN, demandó ante la OEA, Organización de Estados Americanos, al presidente Andrés Manuel López Obrador por intervenir en la contienda electoral en una reunión que sostuvo el presidente panista Marco Cortés con observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos externó su preocupación y detalló que el mandatorio finge como vocero principal de la campaña morenista y realiza desde Palacio Nacional una contracampaña hacia el PAN y la coalición va por México. Clemente Castañeda Jueflich, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, informó que su partido presentó ante la Organización de Estados Americanos una denuncia sobre hechos y violaciones constitucionales en las que ha ocurrido Andrés Manuel López Obrador. Durante el proceso electoral, el coordinador del Movimiento Ciudadano explicó que las acciones y expresiones del Ejecutivo han violentado el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Bueno, pues sí, no ha habido cordura, en eso sí hay que reconocerlo. El presidente López Obrador es presidente de todos los mexicanos y está faltando respeto a los demás ciudadanos al apoyar abiertamente a su partido. Que no es malo, pero la ley no lo permite. Cambie la ley donde ya el presidente pueda y todo el mundo pueda hablar de los servidores públicos en turno sobre política electoral dentro del tiempo de las elecciones. Pues nada, que Pachuca pasó a puros, pero al final consumó la eliminación del América y ahora disputará las semifinales contra Cruz Azul. Puebla se medirá contra Santos. Nadal gana a Nole y conquista a Roma. No, sigue siendo el mejor en tenis. En Liga de España Atlético de Madrid está una victoria de lograr la corona en el fútbol ibérico. Ya le tocaba, ¿no? Como dicen aquí algunos que se lanzan a candidatos cada tres años. Ya me toca. ¿Cómo que ya me toca? Hay que ganárselo. Bien, ¿qué más tenemos? Todo el deporte lo tiene La Voz de Michoacán. Todo el deporte. Y muy, muy bien sintetizado. Compre La Voz de Michoacán. Cuesta 13 pesos. Corona a México. Andrea Mesa se trajo la corona a casa al resultar ganadora de la edición de este año del certamen Miss Universo que se realizó ayer. Se convierte así en la tercera mexicana en vencer en este concurso. Para que vean qué tenemos para dar y presumir. Mente, fitness, así como tu cuerpo, tu cerebro también debe de ser ejercitado para que funcione bien. Estas rutinas te ayudarán a lograrlo hoy en la sección de espectáculos, cultura y bienestar de La Voz de Michoacán. Luego de tres meses de cierre, Cinemex recibirá, reabrirá sus salas. Todo esto es la sección de espectáculos, cultura, belleza. En fin, para toda la familia esta sección. Por eso les decimos, compre La Voz de Michoacán, 13 pesos es para todos. Pues Miss Universo, Andrea Mesa, a ver si hay alguna imagen. Ella de donde es de 26 años, ganó la edición 69 de Miss Universo. Andrea Mesa es originaria de Chihuahua, Chihuahua. Hace ocho días dimos su currículum, su biografía. Tiene licenciatura en Ingeniería de Software. Está enfocada en su labor como activista, cuyas acciones se centran en defender los derechos de la mujer y apoyar iniciativas que luchan por la equidad de género. Está trabajando en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer de su ciudad natal, Chihuahua. Bueno, pues ahora tendrá que pedir permiso para recorrer el mundo, ¿no? Andrea es además la embajadora oficial de turismo de Chihuahua y es parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, China e Indonesia para las regiones de bajos recursos. Mide 1,82 de estatura. Bueno, es también maquilladora y modelo certificada. Es apasionada a los deportes extremos como el rappel y sandboard. En 2017 representó a México en Mismundo, concurso en el que obtuvo el segundo lugar. Ah, vaya. Así es que ahora sí puede considerarse como de las mujeres más bellas porque en los concursos más importantes estuvo en primerísimo lugar. Durante cuarentena debemos ejercitarnos mentalmente, juego de manos, cambia tu rutina, leer mucho, alimentación saludable, actividad física. Fíjense que sí, necesitamos que nuestros adultos mayores caminen, caminen más, salgan a caminar ya con sus vacunas, salgan a caminar, no se queden sentados ahí en su casa. Hay que caminar mucho, hay que tener actividad física, simplemente mover brazos un minuto, dos minutos, no es mucho, las piernas, moverlas, caminar de puntitas, dijo, de puntillas, aunque muchos ya no tienen el equilibrio necesario, pero intentarlo, ahí tomándose de alguna mesa. Esto ayuda mucho a la circulación y mandar oxígeno al cerebro. Hacerlo durante el día, unos dos minutos, varias veces al día, van a ver que se siente un cambio muy importante. El mundo necesita más museos y más cultura. Bien, vamos a un corte y regresamos con notas. Miren, antes de irnos, en la voz de Michoacán nos dice que la Organización Mundial de Salud dice, la pandemia está lejos de su final, pese a dos semanas de decesos en casos en todo el mundo. Por otro lado, se critica al YEM, al Instituto Electoral de Michoacán, viene esta nota de la voz de Michoacán, en este sentido, y poner ahí cuatro fotos. Arturo Molina dice, nuevamente, el YEM aventó la bolita de campañas que irrespetan las medidas sanitarias y se negó incluso a emitir un exhorto a candidatos para cuidar, no generar focos de contagio. Para la autoridad, simplemente, está en manos de los ayuntamientos y la Secretaría de Salud el sancionar o controlar los eventos masivos y concentración de personas durante la campaña electoral. Cabe destacar que, a pesar de la flagrancia con la que han violado los acuerdos contraídos los partidos políticos y los árbitros electorales, insisten que no están facultados para sancionar. Sin embargo, ni siquiera un llamado público ha presentado para invitar al respeto de los protocolos de salud y de distanciamiento en voz de Araceli Gutiérrez, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, clausurar e incluso sancionar a quienes han incurrido en violar los reglamentos sanitarios, mientras que la Secretaría de Salud es la responsable de vigilar aspectos sanitarios. Precisó, a pregunta expresa de los medios locales de comunicación, que los acuerdos contraídos con los partidos políticos desde semanas antes de iniciar la contienda electoral fueron únicamente de buena voluntad. Hemos tenido diálogo con los partidos, invitándolos a cuidar los protocolos. Queda en el campo de decisión de los partidos políticos totalmente. Las autoridades indicadas facultan a la Secretaría de Salud y ayuntamientos de cada municipio, pero no es facultad del órgano electoral. Justificó ante la falta de voz del YEM en la materia. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque el COVID no ha terminado, no bajemos la guardia, estamos todavía con muchos decesos y también contagios. No estamos, si estamos más seguros por nuestros adultos mayores, bueno, pues eso se vale, ¿no? Pero todos los demás están expuestos a contagios. Hoy, precisamente en Morelia, inició la vacunación de 50 a 59 y también la vacunación de embarazadas. En el caso del Oriente del Estado, todavía no tenemos fechas. Al momento en que tengamos las fechas, esté, ténganlo por seguro, que vamos a dárselas y a llevárselas al momento. Bien, vamos a un corte para regresar con notas breves internacionales que ustedes verán mañana o pasado en otros noticiarios nacionales. ¡Gracias! 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 Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques. Porque en cada combate arriesgan su vida. Porque en el aire que hoy respiramos, está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. ¡Muchas gracias! Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En esta nueva convivencia, debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. La nueva convivencia se escucha. Bien, tenemos ya información internacional. Viene esto de Israel y Palestina. Pues, caray. Ahora resulta que ya hubo más muertes de mujeres y niños en esta guerra. Allá, entre palestinos y israelíes, que además, pues, resulta, como tienen una gran capacidad bélica, los israelíes, que pueden darse el lujo de decirles, señores, vamos a destruir este edificio. Tienen toda la tecnología del mundo. Cohetes dirigidos por satélites, toda la tecnología más avanzada. ¿Y qué creen? Pues que dicen, pues, ¿sabe qué? No nos gusta lo que está diciendo la prensa, como France Press o Al Jassera, que es una agencia también árabe de información. Dice, les damos tantos minutos para que desocupen el edificio porque lo vamos a destruir por completo. ¿Qué abuso los organismos? La ONU no está condenando estas acciones de Israel. ¿Y cómo que ellos van a destruir a los que les parece o no les parece, sobre todo medios de comunicación? Condenamos esta acción de los juríos contra la libertad de prensa a nivel mundial. Nos unimos a esta inconformidad. Y por otro lado, pues, también el hecho de que los propios palestinos, no sabemos cuáles sean sus intenciones perversas, estos terroristas, pudiéramos llamarlo, que también, pues, están provocando muertes de la de Israel, pero no se compara. Claro que una muerte o dos, o veinte o treinta y comparar, pues no, no se trata de comparar. Pero, en alguna manera, se justifica que en ocasiones los palestinos actúen de esa manera porque fueron invadidas sus tierras. Fueron invadidas, pero la respuesta ha sido monumental, desproporcionada de los judíos. Claro que la violencia no debe de permitirse de ningún lado de los dos bandos. Dice esta información, un edificio de la ciudad de Gaza, que albergaba oficinas de medios internacionales de comunicación, quedó pulverizada el pasado sábado por un bombardeo anunciado minutos antes por el ejército israelí. En tanto, un enviado de Estados Unidos llegó al país para entablar negociaciones. Ahí tienen, así nada más, porque sí, señores, ahí van las bombas, no nos, no queremos que estos medios de comunicación estén allí. Pues, ¿quiénes son? Y en país ajeno, en hacer eso, una soberbia de estos señores judíos israelíes. ¿Qué más tenemos de información? Reclusas cultivan su libertad en El Salvador, dentro de las cárceles. Brasil vive día de manifestaciones a favor de Bolsonaro, pues sí, también saben mover a su gente. Familiares de víctimas de accidentes del metro en México piden justicia a la fiscalía. No, una buena táctica de nuestros gobernantes de ahora y de antes le apuestan al olvido, ¿no? Paguen, paguen, indemnicen ante esta irresponsabilidad marcada y declarada de no darle mantenimiento a las líneas del metro que mueven miles y miles y millones de personas por mes. ¡Ay, hijo! ¡Qué insensibles! Ah, pero no les pueden decir nada porque nos están atacando. No nos quieren. Bombardear a Israel, ni si matan a más de 40 palestinos en Gaza. Otra información, bloqueo diplomático en ONU ante crisis del Medio Oriente que puede ser incontrolable. Sí, pues los poderosos, allí están controlando todo. Independientes irrumpen en la constituyente de Chile a costa de la política tradicional. Pubs rehablen en Inglaterra pese a temor por la variante india de coronavirus. Y ustedes saben que hay mucha relación, sobre todo de trabajo. Gente hindú es trabajando en Inglaterra, hay mucho movimiento, intercambio aéreo. Pues a ver, ya se abren los centros de las cantinas, bares y demás de diversión, centros de diversión en Inglaterra. ¿Qué más tenemos? Más del 80% de los japoneses están en contra de realizar los Juegos Olímpicos este verano. Según encuesta, pues sí, pero todo este 80% de japoneses que le impiden, pues les va a costar un montón de impuestos. ¿Sabe si habrán calculado eso? Sumas multimillonarias de pérdidas se prevé en caso de suspensión de los Juegos Olímpicos en Japón. Bueno, pues vamos ahora con información de Corte Nacional a través de La Voz de Michoacán y el Universal, el Diario Grande de México. Juez Gómez Fierro, suspende por tiempo indefinido, reforma la ley de hidrocarburos. Pues sí, la ley es la ley. Incumple en certificación de policías en México. La 4T, la 4T, la 4T, transformación, incumple con plazo de 18 meses para avalar elementos de Guardia Nacional, cuerpos de seguridad estatales y municipales. La pandemia atrasó aplicación de pruebas. No, pues eso no importa. No importa la inseguridad en el país. Violencia en Jalisco al nivel de una guerra. Vecinos piden mayor presencia de fuerzas del orden. Situación está fuera de control, dicen expertos. Qué triste, ¿no? ¿Qué más tenemos? No hay censura si opositores quieren denunciar ante la OEA. Somos libres, dice López Obrador. Pues sí, de modo que no puedan ponerse alguna denuncia. Somos libres, claro. Dice López Obrador interviene vulgar y tramposamente en el proceso electoral. Acusa Ricardo Anaya, opositor del Partido Acción Nacional. La pandemia está lejos de su final, pese a dos semanas de decesos en contagios, dice la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha desigualdad en la distribución de vacunas y puede haber rebrotes en muchos países del mundo que no tienen cómo acceder a las vacunas. Mañana inicia vacunación de maestros en la Ciudad de México contra el COVID. A pesar de que el 90% de las actividades presenciales fueron suspendidas, se reportó el pago de agua, internet, telefonía, hasta fotocopiadoras y estacionamiento. Y gastan 84 millones de pesos, ahí los diputados de la Ciudad de México. Libera a la madre del alcalde de San Andrés, Tuzla, Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en este caso de secuestro no habrá impunidad. Warrior Media y Discovery se fusionarán, creando un gigante que podría competir con Netflix y Disney. Pues sí, las grandes empresas de las redes sociales, hoy superpoderosas. Sin freno, Israel arrecia violencia en la Franja de Gaza, ya lo habíamos comentado. México exige a la ONU alzar la voz ante la crisis del Medio Oriente. Criminalizar o legalizar la prostitución, hay quienes apuestan por regularizarla, ven implicaciones en la libertad sexual y los derechos laborales. Mientras que para abolicionistas, el sexo servicio es otra forma de explotación, como así ha sido siempre. A ver, vamos a ver, esto puede ser una buena noticia, aunque ya van muchas que nos dan. Que ya encontraron una medicina que está en prueba, pero que ha sido exitosa para prevenir o curar el virus COVID-19. Vamos a ver, esta nota que viene del diario Grande del Universal y la voz de Michoacán. Dice lo siguiente, investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zurich, en Suiza, han descubierto un importante punto débil del coronavirus causante de COVID-19, con el que se puede inhibir su multiplicación y con ello abrir el camino al desarrollo de medicamentos antivirales que aprovechen esa debilidad. Pues sí, eso es lo que debería haberse hecho sobre ese rumbo de cura. Porque las vacunas es el negocio de negocios de los grandes laboratorios mundiales. Según informó la televisión suiza RTS, el equipo científico, con colaboración de expertos de las universidades de Berna, Lausana y Cork, Irlanda, han conseguido hallar un método teórico para frenar el mecanismo de producción de proteínas que podría ser la base para futuros fármacos contra el coronavirus. El freno a la producción de proteínas reducirá la réplica viral del SARS-CoV-2 en células infectadas, un talón de Aquiles hasta ahora desconocido en un coronavirus contra el que muy pocos fármacos se han mostrado eficaces, por lo que la ciencia se ha centrado en el desarrollo de vacunas y no tanto en terapias de curación, lo que hemos venido diciendo. Según explica los científicos suizos e irlandeses, su hallazgo se basa en el hecho de que las células producen proteínas mediante uno de sus elementos, el ribosoma que la sintetiza mediante la lectura del ARN, en secuencias de tres letras. Para replicarse en una célula infectada, los virus necesitan que el ribosoma tenga una anomalía en esa lectura del código genético denominada cambio de marco, mediante la cual solo lea una o dos letras del ácido ribonucleico en consecuencia. El coronavirus causante del COVID-19 como el VIH que provoca el SIDA necesita de estos cambios de marco, en general raros en las células humanos, para reproducirse, por lo que cualquier componente que consiga garantizar que en esa lectura incorrecta del ARN nunca se produzca y pueda debilitar significativamente este virus. Bueno, son detalles científicos, no muy entendibles para mí, pero yo los comparto. El estudio publicado en la revista Ciencia revela que este camino a seguir para atacar el virus, aunque no concreta qué componente o fármaco determinado podría eliminar las lecturas incorrectas del ARN, algo que quedaría ahora en manos de investigadores farmacéuticos. Ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque ellos lo harán bajo la mística de, podemos llamarle, del de a cómo no y si nos conviene. No vaya a resultar que cueste lo de un mejoral y que no sea negocio. Entonces suponderan los grandes investigadores y socios de laboratorios que, pues, el señor Dondinero es su objetivo, no tanto cuidar la salud de los seres humanos. Quintana Roo, la joya turística que dejó a los más jóvenes sin empleo. Lanzan pintura a candidata a diputada del PRI en Naucalpan, en el Distrito 20. Y, obviamente, las campañas deben ser una jornada cívica y no de agresiones. Debe ser una fiesta cívica. Las elecciones deben de ser una fiesta cívica. No un desorden y pleitos y divisiones. Bueno, ¿qué más tenemos? Vuelca tráiler con cerveza en Zacatecas y los pobladores dejan sin carga. No, usted cree, el Tlapeu, usted cree que lo iban a estar viendo. Mira, nada más ahí, estamos ahí como rapiña, llevándose toda la carga de chelas para las fiestas de fin de semana y gratis. Pues, es parte de nuestra cultura, ¿no? Por la educación que tenemos, ¿cómo la ven? Bueno, pues, ya hablamos sobre la más bella del mundo, que es Mexicana, Miss Universo. Vamos a otra información. Bueno, es todo por hoy en relación con esta información nacional. Enseguida tenemos detalles de información regional y local. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea a botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si no te importa tu planeta, no veas este video. California, Australia, Siberia, Indonesia, Amazonas, México. En Michoacán no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El fuego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ante tantas vicisitudes y problemas en el mundo y en nuestro país, pues, algo que nos puede dar un momento de satisfacción. Fíjense que, como ustedes saben, ayer Andrea Mesa ganó el título de Miss Universo, pero un michoacano, ahí tenemos la imagen, un michoacano que, creen, diseñó el vestido. Ibis Lenin Ayala Pacheco es uno de los responsables directos para que Andrea Mesa brillara en Miss Universo, pues, confeccionó el vestido con el que la chihuahuense fue coronada. Originario de Nueva Italia, Ibis Lenin se inspiró en la elegancia de las musas del cine de oro mexicano, así lo describió en una publicación en su cuenta de Facebook. explica que le llevó casi un año confeccionarlo, periodo perfecto para llegar a la cita de la noche de ayer domingo. Vean ustedes ahí en la parte inferior, se ve el vestido que portó de gala el día de ayer esta paisana nuestra del Chihuahua, ganadora de Miss Universo, el joven diseñador michoacano, detalló que el vestido fue elaborado en tul seda rojo. Puedes irle subiendo y bajándole, ahí está, tul seda rojo, escarlata, bordado a mano con más de 30 mil cristales, detalles en flejo de canutillo y cadena de cristales en forma de arcos dispersos de manera uniforme. Es una pieza entallada al cuerpo con abertura al frente y un fino escote ovalado. Sobre el brazo se aprecia la caída de una delgada capa en forma de escote en B, que hace de este un diseño único y exquisito, preparado para conquistar el universo, agregó Ibis Lenin. Lenin, ahí la vemos, en la parte de abajo hay otras fotos para que las damas que nos están viendo, pues ahí inmediatamente hagan su proyecto para algún vestido de noche, en base a este bonito diseño de vestido que realmente sí luce extraordinario. Ahí podemos ver de cuerpo entero, hermoso el vestido y hermosa ella, pues qué más queremos, ¿no? Y ahí la tienen ya como Miss Universo. Bueno, ya ahí la tenemos, una bella sonrisa, ¿no? La chihuahuense. Bien, regresamos aquí al estudio y nos vamos a ver si ya tenemos información de la región oriente, donde, pues siguen las campañas en todo su apogeo, estas campañas que cada día toman más y más el rumbo y empiezan a definirse, a perfilarse los ganadores, según las opiniones que tenemos así muy de sondeo rápido, sin ser precisos, van punteando, en el caso de Ciudad Hidalgo, de acuerdo a los puntos que dan, está el presidente José Luis Tellez y Tony Martínez, seguido, un poco lejos, no tan cerca, de Vladimir Ponce. Entonces, pues aquí, hasta este momento, los candidatos a vencer son Tony y José Luis Tellez, o José Luis Tellez y Tony, en la jornada, bueno, en lo de, para diputados locales, se ve una pelea muy abiertamente, en primer lugar, disputándose en primer lugar, Paola Olvera Orrego y el arquitecto Sergio Solís Suárez. En las diputaciones locales, con cabecera, federales, con cabecera Lidalgo, también ahí no hay nada definido, se habla que en la punta, dada la infraestructura que traen atrás, Berenice Acuárez y Fierro Oestano, aunque tiene, se dice, un poco más de puntos negativos, Fierro Oestano, pues ahí va, después le siguen Yaya Quirós, en tercer lugar, según estos comentarios que hacen los analistas a nivel estatal. Bueno, pues ahí tienen, vamos a ir viendo cómo van, y ya en la próxima semana, durante la semana estaremos viendo más sobre cómo van estos candidatos, y vamos a ver si tenemos algo de información de los mismos que hicieron el día de ayer, si no, hoy en la noche se los tendremos más detallado, de cómo van avanzando los candidatos de los diferentes partidos. Vamos a un corte y regresamos para más información. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal, otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Llegó el momento de oír todas las voces para tomar la mejor decisión por Michoacán. Pon atención. Identifica a las candidatas y los candidatos. Conoce sus propuestas y valóralas. No te quedes callado. Aprovechemos nuestra oportunidad. Porque todos tenemos algo que decir. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán. Bueno, ahí voy a pedirle a Alejandro Celedón que nos busque información del municipio de Zitácuaro en relación con el inicio de las vacunas en el Facebook de Zitácuaro. Hoy inicia la vacunación de 50 a 59 años. Bueno, fue no solo en Zitácuaro, también a Patzingán, Lázaro Cárdenas, Morilia y Zitácuaro. Esta mañana vamos a tratar de lanzarnos para ver si inició bien esto. Esto se supone que será en una sola estancia, es decir, en la escuela secundaria número 1, Nicolás Romero. Hoy inició vacunación en estos municipios, en Zitácuaro, recuerden. Ahí, si usted tiene ya su registro propio, pues va a avanzar rápido en su vacunación. Hay que usar siempre cubrebocas antes y después de la vacuna. Esto es importantísimo. Esta es la información que tenemos, vamos a tratar de comunicarnos allá a Zitácuaro, pero antes vamos a darles algunas otras informaciones de corte electoral y para que ustedes vayan sintiendo el pulso de las contiendas. Pues aquí tenemos la presentación. Dice Jesús Mora se siente motivado en Tuxpan de Ocampo. Esto fue el día de ayer, puede ser proselitismo en horarios que no sean de su obligación como presidente municipal. Y ayer acompañó al candidato de la Cuarta Transformación. Nuestra estructura de los constructores de la victoria son el brazo que llevará a la Cuarta Transformación a fortalecerse en Tuxpan. La victoria está cada día más cerca, dice. Y ahí vemos cómo acompaña al doctor candidato, domingo, del partido Morena. No sé si a Morena PT, aquí nada más nos dicen Morena, ¿no? Cuarta Transformación. Ahí está, ya ahora, de cara a la ruta final, estos próximos días. Tenemos otra información. ¿Qué nos viene del municipio de Hidalgo? Aquí José Luis Telles, candidato PT Morena por el municipio de Hidalgo, dice, soy un hombre de trabajo comprometido con el municipio que me vio nacer, conozco las necesidades de la gente, por eso estoy convencido que con el apoyo de los ciudahidalguenses, este 6 de junio vamos a ganar la contienda electoral para darle continuidad al proyecto que nos llevará al pleno desarrollo que tanto necesitamos. Así se expresó el candidato a presidente de Hidalgo por la coalición PT Morena, licenciado José Luis Telles, luego de concluir su recorrido por diferentes comunidades del oriente del municipio. Manifestó que es derecho de los ciudadanos conocer la visión y el enfoque de las propuestas de gobierno que se tienen en mente y es compromiso informarles cómo se componen cada una de ellas para que el ciudadano se incline por la mejor opción. Dijo que la coalición PT Morena tiene el mejor candidato para trabajar por un desarrollo integral de nuestro municipio. Así están las cosas y reiteramos hoy el inicio de vacunación. Vamos a el Zitácuaro de 50 a 59. En Zitácuaro tenemos otra información, nos viene no de Zitácuaro, esta es nuevamente regresamos al pulso político electoral. Ramírez Bedoya, El pueblo ya decidió que sea Morena el proyecto que gobierna en Michoacán, reafirma Raúl Morón. El presidente estatal de Morena acompañó en un mitin político en la Huacana al candidato a gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. La decisión de la gente está clara y el 6 de junio se hará oficial. Morena gobernará Michoacán, dijo, y proclamó el presidente, esto lo dijo el presidente estatal Raúl Morón, ante militantes y simpatizantes de la coalición. Coalición juntos haremos historia en el municipio de la Huacana, donde acompañó en un mitin al candidato Alfredo Ramírez Bedoya. Enfatizó que con la camada de gobernantes que impulsa la cuarta transformación, las problemáticas de la gente no solo serán escuchadas, sino que encontrarán una solución efectiva. Y puso como ejemplo el campo, en donde dijo, a través de las autoridades electas se darán las condiciones para impulsar a los productores y estimular el desarrollo económico de la región. Por otro lado, la candidata, la única candidata a la gubernatura por Michoacán, Mercedes Calderón, dice, El pasado jueves 13 de mayo fue asesinado en las calles de Cajeme y Sonora el candidato de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta. Lo balasearon cuando entregaba publicidad de su campaña en las calles de esta ciudad. Ante estos horribles y detestables hechos, Mercedes Calderón lamentó el deceso de su compañero de partido y levantó la voz para exigir a las autoridades que hagan su trabajo, que tomen cartas en el asunto, porque no es la primera vez que se atenta contra el Movimiento Ciudadano. Alto a la violencia. Esto no puede continuar así. Vivimos en un país sin ley. ¿Cuántos más tenemos que morir? Necesitamos estar protegidos porque lo que le pasó a Abel nos puede suceder a cualquiera de nosotros. La contendiente para la gubernatura de Michoacán expresó su encono, pero también su preocupación por su propia integridad y la de sus compañeros del Instituto Político. Basta de atacarnos. Que pare de una vez por todas estos infames intentos de callarnos. No podemos permitir que nos maten las autoridades federales y electorales. Tienen que hacer algo a la voz de ya. Exige resultados la candidata del Movimiento Ciudadano a la gubernatura por Michoacán. Vamos a un corte a ver si ya tenemos el enlace a Zitácuaro para ver cómo va esto de la vacunación. Estancia Infantil Solecito Calor de Hogar Servicio de Cuidado y Desarrollo Infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia, apoyo de beca estatal, horario de atención de 7.45 a 15.45 horas, teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. ¡Suscríbete al canal! Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques, porque en cada combate arriesgan su vida, porque en el aire que hoy respiramos está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En esta nueva convivencia, debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realice limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí en otra conferencia que semana a semana les ha venido narrando, diciendo qué es lo que va a hacer el equipo por Michoacán, cómo lo hemos agrupado en ocho ejes. Pues toda esta experiencia de vida de varios compañeros y compañeras, pero también lo que vamos recogiendo en la serie de foros y de reuniones que tenemos a lo largo y ancho del Estado de Michoacán. En el día de hoy les presentamos el de salvar a la Madre Tierra, que no por ser el séptimo tiene algún orden jerárquico, es muy importante, es altamente alarmante cómo vivimos y la depredación que hemos hecho sobre Michoacán. Ahora, insisto, me refiero sólo a Michoacán porque es lo que nos toca resolver. Conavío nos recién dice que en el Estado hay 15 mil, 15 ecosistemas que hay donde albergan a 14 mil especies y más de 300 sólo se dan aquí en el Estado de Michoacán. Ustedes conocen y han promovido a la Tortuga Marina, a la Mariposa Monarca y el Pelícano Borregón de reconocimiento internacional, que se dan también aquí en Michoacán y que son una atracción mundial. El mundo y Michoacán caminan hacia la destrucción. Menos agua, aire más contaminado, agresión a la vida no sólo de los seres humanos sino de los animales. Según un informe de la ONU en el 2050, cuatro mil millones de personas vivirán en tierras desérticas. De acuerdo a la NASA, México está viviendo una de las sequías más intensas. El 85% del país en el mes de abril enfrentaba condiciones ya de sequía. La contaminación del aire mata a siete millones de personas cada año en el planeta. En Michoacán, la superficie que es afectada por incendios, cada año no deja de crecer. Gracias. Aquí les ponemos una gráfica donde los rojos son el número de incendios que se han registrado y las verdes son la superficie de hectáreas. Y vemos con claridad año tras año, a veces pareciera que disminuye, pero cinco mil seiscientas hectáreas es un chorro de superficie agredida. En la mayoría, determinadas por la fiscalía como hechas a propósito. Cada vez tenemos menos agua, la producción de agua, es decir, deja de haber bosque, se produce menos agua. Baja la cantidad de agua que hay en los manantiales, en los ríos, en los mantos acuíferos. Está determinado que ha disminuido aproximadamente 50%. Más del 50% de las aguas residuales en los gobiernos municipales no son tratados. Se generan cuatro mil seiscientas toneladas de residuos sólidos. Tampoco la gran mayoría tienen un destino, un uso, un manejo profesional desde las alcaldías o desde los gobiernos municipales o las comunidades. El maltrato animal es una realidad. La Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas dice que más o menos hay 23 millones de perros y gatos, de los cuales siete cada diez, el 70%, casi 15.7, se encuentran en situación de calle. Michoacán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional de denuncias del maltrato animal. ¿Cuáles son los compromisos que hacemos de entrada, de saque en este eje? Necesitamos recursos. Necesitamos que esos recursos que le quitaron a los estados, y nos referimos sólo a Michoacán, que permitían. Hoy, precisamente en estos momentos, en la ciudad de Morelia, el candidato de equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD, Carlos Herrera, está dando a conocer su plan contra el deterioro del medio ambiente. Está puntualizando qué puntos va a trabajar en caso de que el voto ciudadano lo lleve a la gubernatura en favor de la madre tierra. Es un tema, yo creo que muy importante, que deben de abordar todos los que aspiren a gobernarnos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, estábamos viendo que nos llaman denuncia ciudadana. Vamos a ver, tenemos una imagen allí en TV Monarca, donde estaba yo viendo de un perro en Zincingareo, nos dice aquí, de WhatsApp de TV Monarca, dice, buenas tardes, quisiera que, buenos días, quisiera que sea anónimo, en Zincingareo hay una señora llamada Elvia, y tiene un perro que anda en la calle, y si se le dice algo a la señora, se molesta, estos animales son muy peligrosos, esta raza de animales, ahí la tienen, y pues un peligro para los niños, ya hoy no pueden andar perros, las nuevas leyes, incluso a nivel estatal, prohíben que haya mascotas sin collar, transitando por las calles y sin su dueño, estos pueden ser recogidos, no sé, en Mirimbo, si hay alguna agrupación de protección civil, en caso de que no sea, no haya alguna agrupación de protección a los animales, para que los recojan y los tengan en resguardo, mientras son dados a algunas otras personas que los cuiden, pero no pueden andar sueltos los perros en las calles, porque incluso pueden ir a la cárcel los dueños de estos perros, esto es desde Zincingareo, gracias por su reporte, estamos a sus órdenes. Aquí tenemos otra que nos envían, buen día, el problema que tenemos con las unidades de la Ruta Azul en la colonia Las Flores y Ponavit, es el siguiente, ocupan casi toda la calle y en la mayoría del día no dejan pasar a los demás vehículos, esto en la colonia Las Flores y Ponavit, lenguaje grosero con palabras altisonantes, sí, hombre, son unos cafres, hacen sus necesidades al aire libre en la vía pública, uso excesivo de agua potable, el cual utilizan para lavar las unidades y que se ha generado el deterioro del pavimento. A ver, pongan los videos o nomás tienen uno, o fotos, ojalá tomen cartas en el asunto, esto pues los responsables de tránsito, que les pongan orden, sí, no, hombre, Dios te libre tener por allí una base junto a tu casa, porque, híjole, lo que dice aquí, lenguaje grosero con palabras altisonantes y respetuosos, hacen sus necesidades al aire libre en plena vía pública, debe prohibírseles lavar unidades en vía pública, es la ruta, ¿qué dice aquí?, ruta azul, en la colonia Las Flores y Ponavit. Agradecemos su confianza, que nos manden, pon ahí el teléfono para que nos manden estas denuncias, el WhatsApp, y con gusto aquí las publicamos, no faltaba más, vean ustedes ahí, aparte que ni dejan pasar a otros vehículos, vamos a ver si podemos ir por allí a tomar más videos, ahí hagan sus denuncias, a nuestro WhatsApp, 443-468-20-2968, a ver, si puedes ponerlo lo más grande que puedas, yo te lo voy a agradecer, porque nos ven muchas personas, que ya no tenemos la vista del INSEE como antes, bueno, vamos a que otra información, gracias, gracias por hacer sus denuncias, estamos tratando de comunicarnos con el ayuntamiento de, ahí está, mándenos sus fotodenuncias o videos, 44-34-68-2968, WhatsApp, ahí mándenos, puede ser anónimo, no importa, miren nada más ahí, hasta, le tomaron todo, y bueno, regresamos aquí, pues sí, y luego ponen, ¿saben qué? porque no hay quien les diga nada, ¿no? la, no sé cómo se llama, Secretaría o Dirección de Transporte Público en el Estado, pues, ponen relojes checadores a la mitad de la ruta, los relojes checadores deben estar al principio, y al final de la ruta, y deben de, tener su programación, que ellos mismos proponen, pero deben de respetarla, por ejemplo, no vamos lejos, y esto es para el director de tránsito municipal, no sé quién sea, aquí en Ciudad Hidalgo, si usted va a una colonia, pues, no, pues es que no podemos salir, porque ahorita no hay gente que se suba, ¿cómo se programa el lama de casa, para venir del rincón de Dolores al centro, a hacer una compra, alguna farmacia, algún médico, algún trámite en el banco? No, pues es que a esa hora no hay gente, pues haya o haya gente deben de dar ese servicio, o que se les permita a otros concesiones, concesionarios, que sí cumplan con horarios, van a salir cada 15 minutos, llueva o truene o relampaguee, y que los inspectores de tránsito municipal vayan y chequen a los relojes checadores, si están cumpliendo con las salidas y las llegadas, incluso pueden ponerse a lo largo de la ruta, cada cuando está pasando, sin que ellos sepan, porque como quiera que sea, los checadores pueden modificarse, entonces, pero no hay inspectores que vigilen el correcto cumplimiento de las obligaciones del transporte público, ni aquí ni en cualquier otro municipio del oriente, hacen y deshacen, hacen lo que quieren, maltratan a los pasajeros, algunos todavía no se baja bien a bien alguna persona, ya se arrancan, van con el volumen, canciones ahí, horribles, hay que decirlo, a todo volumen, como si le gustara al pasajero oír esas cancioncitas, que además sean buenas o malas las canciones, debe de ir a bajo volumen, no más que le escuche el chofer, un verdadero desastre, ni limpian, ni sanitizan, desinfectan las unidades, no hay vigilancia en absoluto por parte del tránsito, esto de la vigilancia y el respeto a los reglamentos es municipal, aquí no es cocotra, hay un reglamento, yo participé en ese comité de vialidad, en forma glorífica, sin sueldo alguno, como ciudadanos, lo dejaron acabar ese comité, que más o menos les hacíamos presión allí a los concesionarios, ahora hacen lo que quieren, y pobre gente, pobre, pobres usuarios, bueno, pues no nos contestan, estamos hablando a Zitácuaro, para ver la posibilidad de que nos informen, cómo se está llevando a cabo, cómo va la aplicación de las dosis de vacunas a 50 a 59, que hoy inició en Zitácuaro, en el resto del oriente, todavía no tenemos datos, vamos a estar más tarde, con el señor Francisco Díazís, para que nos informe, ya por la tarde noche, si hay alguna programación próxima, para el resto del oriente del estado, en la aplicación de la vacuna, contra el COVID, entre 50 y 59 años, que pudiera ir aparejada también, a la aplicación de mujeres embarazadas, de cualquier edad, es importante que se registren, estamos a tiempo, las mujeres embarazadas, que les traerá una gran protección a ustedes, como mujeres embarazadas, y a sus hijos, a sus criaturas que tienen en el vientre, se ha demostrado científicamente, que al nacer estos niños, ya traen anticuerpos contra el COVID-19, lo cual es de gran alivio para las mamás, y para sus niños. Bien, no nos contestan, también queremos comunicarnos con Quiroga College, hasta Chicago, para dar a conocer a nuestros paisanos, en esa región, cómo están las inscripciones, en esta institución, que es parte de la Universidad Vasco de Quiroga, de Michoacán, y que tiene reconocimiento binacional, todas sus carreras, ya sean técnicas, y en los próximos años, ya carreras profesionales, Quiroga College, ahí lo vemos, puedes graduarte, Quiroga College, vamos a poner ahí los requisitos, se otorgan diplomas, preparatoria, aquí está muy rápido eso, vialidades, a ver ahí déjale, déjale el teléfono por favor, hay una pausa, agiljo, ponemos pausa en el teléfono por favor, para que todos nuestros paisanos, en Estados Unidos, puedan llamar, a esta institución, de educación media superior, en Chicago, este es el teléfono, paisanos, si sus hijos, usted también, porque hay personas adultas, que están ahí, revalidando, con materias, de nivel preparatoria, de nivel preparatoria, además de que hay, hay unos cursos técnicos, para el manejo de alimentos, y que ya, como tiene, validación, de Chicago, usted puede, fácilmente, tener un trabajo, mejor remunerado, porque tiene el respaldo, de la Secretaría, o de la, los organismos, de educación, de Illinois, viene otra, también para atención, técnico, en atención de guarderías, para personas, que ya tengan un reconocimiento, profesional, para atender a pequeños, desde recién nacidos, y pequeños, niños pequeños, tienen un curso, no un curso, es una, carrera técnica, también reconocida, por Illinois, el estado de Illinois, y puedan ustedes, dar su servicio, ya con todas las garantías, legales, en guarderías, en instituciones, en estancias, infantiles, con reconocimiento oficial, Quiroga College, en Chicago, llame, ahí está el teléfono, vamos a un corte, y regresamos. El COVID-19, ha matado a miles, de personas en México, pero algunos, siguen sin creer, que es un virus mortal, otros ni siquiera, creen que sea real, cada vez que sales a la calle, y no te cuidas, expones a los demás, cada vez que no usas, cubrebocas, estás en riesgo, y si sufres de obesidad, o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca, de la muerte, que no te maten, las ganas de salir, quédate en casa, gobierno de Michoacán, Michoacán, se escucha, Michoacán se escucha, Llegó el momento, de oír todas las voces, para tomar la mejor decisión, por Michoacán, pon atención, identifica a las candidatas, y los candidatos, conoce sus propuestas, y valóralas, no te quedes callado, aprovechemos nuestra oportunidad, porque todos, tenemos algo que decir, este 6 de junio, tu voz, es tu voto, Instituto Electoral, de Michoacán, Estancia Infantil Solecito, calor de hogar, servicio de cuidado, y desarrollo infantil, para lactantes, maternal, y preescolar, contamos con servicio, de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música, y movimiento, espacios seguros, personal capacitado, y con experiencia, apoyo de beca estatal, horario de atención, de 745, a 1545 horas, teléfono, 786-154-2194, cuidamos, lo mejor de tu vida. y con nosotros, ¡Suscríbete al canal! Sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques. Porque en cada combate arriesgan su vida. Porque en el aire que hoy respiramos está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sandra, buenos días. Buenos días. Fíjate que queríamos ver... Estamos aquí en el noticiero de Medardo González. ¿Se inició oficialmente hoy la vacunación de 50 a 59, Sandra? ¿No tienes información de esto? ¿Será durante varios días? Mira, según lo que publicó la Secretaría del Bienestar son varios días de vacunación. Medardo González. Sí. ¿Pudiéramos hablarte más tarde para... o hablarte en el noticiero de la noche para informar los días que estará vacunándose? Mira, los días que yo tengo hasta ahorita que nos enviaron la Secretaría del Bienestar es hasta el día... Es a partir de hoy 17, 18, 19, 20 y 21. Ah. Ahora, sin problema, te pasaría el teléfono de la Delegada del Bienestar, que son los que se encuentran en... También, si te encargan de esta... Te agradezco mucho. De la jornada. Sí, sí, Sandra, te agradezco mucho esta información. Entonces, espero el número. Y salimos en contacto, Sandra. Sí, claro. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. A la hora de que se me molestó el día. Muy amable. Bueno, pues, Sandra, de Comunicación Social del Ayuntamiento de Zitácuaro. Bueno, entonces, estas vacunaciones se estarán dando desde hoy hasta el día 21. Vamos a tener en el transcurso del día la información, se las vamos a poner aquí en la tele, el programa de vacunación para el municipio de Zitácuaro, 50 a 59, y los lugares donde se estará vacunando. Parece que solo hay un gran centro de vacunación. ya directamente hablando con la responsable del programa de bienestar en esta región de Zitácuaro. Por nuestra parte es todo. Que tengan un feliz inicio de semana. No sé si tengamos alguna llamada antes de irnos. Vamos a ver. ¿Tenemos alguna llamada? Sí, sobre la vacuna de aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a llamar también ahorita. Bueno. Bueno, buenos días, señora. Sí. Este, oiga, señora. ¿No sabes si aquí va a haber vacuna? Sí, ya lo hemos anunciado dos veces, ahorita lo hemos dicho, que en los próximos días, en los próximos días estaremos anunciando cuándo corresponde aquí a Ciudad Hidalgo. Pero sí. Ah, porque yo, yo ya he escuchado por ahí que no vas, que a todos los de Ciudad Hidalgo les van a tocar. ¿Se está acuerdo? No, 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 no. Si tal, cada municipio tiene sus lugares. No atiendan a nada, si no es nada oficial de información, porque, pues, si no empieza a haber una desorden. En ningún momento se ha dicho eso, en ningún lado oficialmente. Aquí va a haber... ¿Cuánto ya van a pasar a ocurrir aquí? Este, el día y la hora que tengamos el anuncio, nosotros aquí lo daremos a conocer puntualmente entre, a finales de esta semana. Yo creo, estaremos avisando cuándo todavía no se tiene fecha oficial para los demás municipios del oriente. Así es que no podemos adelantar nada. Ajá. Gracias por tu llamada. Eh, Rubén, Rubén, Rubén. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Vamos a ver si, si podemos, este, parece que ya nos llegó el teléfono y no queremos irnos antes sin avisar. Eh, digo, poder a decirles en detalle, porque nos sigue mucha gente de Zitácuaro, e informarles de esto. Vamos a irnos a un corte para tratar, antes retrasamos el, el noticiario un poco más, para tener la información directa de los programas de, el bienestar que son los que organizan, supervisan este sistema de vacunación a nivel nacional. Regresamos en un momento. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Llegó el momento de oír todas las voces para tomar la mejor decisión por Michoacán. Pon atención. Identifica a las candidatas y los candidatos. Conoce sus propuestas y valóralas. No te quedes callado. Aprovechemos nuestra oportunidad. Porque todos tenemos algo que decir. Este 6 de junio, tu voz es tu voto. Instituto Electoral de Michoacán. Bien, a ver, vamos a, enlázate a mi pantalla que tengo acá. Escuela Secundaria Nicolás Romero, fecha 21 de mayo. Localidades. Hoy inició esta vacunación con, a las 8.30, en las localidades de Manzanillo, Emiliano Zapata, Polvorín, le toca a estas colonias. A las 8.30, Manzanillo, Emiliano Zapata, Polvorín, la Mojonera, la Fundación, Cerro Ancho, Campamento, Los Cedros, Toma de Agua, Barandillas, Nicolás Romero. De 10 a 11.30, Apuchio, Tilias, Lechuguillas, El Pedregal, kilómetro 11, Silva de Arriba, la Colonia de Apuchio, Rincón de Ahorcados, La Pera, Seis Palos y Silva de Abajo. A las 11.00 comenzó también ya la vacunación para las colonias del Callejón, Puerto de San Felipe, El Llano, El Hortelano, Ojos de Agua, El Kilómetro, Los Polvillos, El Bordo, Macuchio, Puerto Azul, Ocurio, Mesa de los Salsati y San Felipe los Salsati. Esto a las 12.30 les tocará a los de Ojo de Agua de Siraguato, La Presa y Puentecillas de Siraguato, Siraguato Los Bernal, Las Pilas de Siraguato, Agua Nueva y La Mesa de Siraguato. A las 2.00 de la tarde, San Francisco, Curungueo, Valle de Verde, Loma Larga, Granjero, Santa Rita, Rincón de Curungueo, Carpinteros, Puentezuelas, Sombrerete. A las 3.00 de la tarde, adultos mayores de 60 años que no hayan recibido su vacuna contra COVID-19. Bueno, esto es lo que hoy se inició con la vacunación en la heroica Zitácuaro, es en la escuela secundaria Nicolás Romero, escuela secundaria Nicolás Romero. Pongan mucha atención en eso, porque ahí se dará la vacuna desde todo el municipio, tenemos entendido. Tener 50 años cumplidos o más, hay que registrarse la página, mi vacuna. El día de fecha 20 de mayo, ¿cómo estamos hoy? 17, bueno, vamos a ver si irnos por fecha. 19 de mayo, 5 de 5, aquí nos las mandaron a la inversa. Hoy estamos a 17, hoy vamos a repetir lo del día de hoy, porque lo anterior fue del día 21. El día de hoy inició a las 9.30 para la Colonia Independencia, el Moral y Lázaro Cárdenas. Hoy, hoy lunes. A las 11.30, Ignacio Zaragoza, Mariano Matamoros. A las 13 horas, Calvario, Los Ailes, Las Rosas, La Carolina y El Naranjo. A las 14.30, Cerrito, Melchor Ocampo, Mora del Cañonazo y Héroes Ferrocarrileros. A las 15.30, Morelos y La Cuesta, San Miguel, Chichimequillas, La Loma y La Angostura. Esto es el día de hoy. Bien, vamos, el día de mañana, vamos a ver aquí por qué viene invertida la información. El día de mañana, ponla allí por favor. Mañana 18, para la gente que nos está viendo en Zitácuaro, mañana 18. Colonia Miguel Hidalgo, a las 8.30, Miguel Hidalgo, Las Palmas, Educación, Manga de Clavo. A las 10 de la mañana, José María Morelos, México 68 y Carabanchel. A las 12 horas, Benito Juárez, Arcos de Oriente, Cresencio Morales y 6 de junio. A las 2 de la tarde, Colonia Centro y Damaso Cárdenas. Esto para el día de mañana, tómenlo en cuenta. Vacunación 50 a 59 años en un solo módulo, que es la Escuela Secundaria Nicolás Romero en Zitácuaro. Tome nota o tome fotografías para el día de mañana. Estas son las colonias, las personas que vivan en estas colonias se vacunarán este martes 18 de mayo en Zitácuaro. Nada más para los habitantes del municipio de Zitácuaro. Los demás municipios estaremos dándoles información con días de anticipación. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos están Alejandro Celedón y Clara Soto. Que tengan un feliz inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!